Bueno, Valeria, en este mes se van a realizar distintas capacitaciones a la sociedad en materia Girsu. Sí, bueno, la intención es contar un poquito a la comunidad lo que se está realizando. Bueno, yo tengo a cargo específicamente los procesos de educación ambiental para la comunidad. Esto implica trabajar directamente con los actores sociales, estar en las instituciones y en la calle. Bueno, en este caso tenemos un proyecto muy lindo con las escuelas, se llama Un Logo para Nuestra Girsu. Se va a trabajar con los chicos de tercer grado, de todos los primarios. Es un proyecto que se construyó de manera participativa, se les ha consultado a los directores, a las instituciones, la mejor manera para poder encararlo. Entonces, bueno, con los terceros, por recomendación de ellos, vamos a trabajar este diseño. Se les va a capacitar a los chicos en el aula y se los va a llevar al centro ambiental como parte de la capacitación y se les va a pedir un proyecto de logo, una propuesta de logo. De todas las propuestas que tengamos, los chicos de cuarto y quinto año de los secundarios también van a ser capacitados y van a votar esos logos, junto con Dirección de Residuos de Medio Ambiente y Educación Ambiental Girsu, que vendría a ser yo. Vamos a elegir y a diseñar con los chicos del CP17, de la Orientación de Medios, vamos a digitalizar el logo para que esto quede como un recurso más para poder trabajar la educación ambiental. Nosotros tenemos en cuenta que tenemos el separemos, pero bueno, más allá de eso, de manera paralela, lo que estamos trabajando es la educación ambiental, es un logo que identifique a la Girsu de manera local y que los chicos se sientan parte, que ellos puedan identificarse en el proceso. Entonces, le pedimos que pongan de su parte y vamos a jugar un poco también en el aula para identificar hasta dónde ellos saben, para poder ver hacia dónde vamos a ir. Nosotros en las presentaciones oficiales habíamos dicho que es muy importante para la educación ambiental ir al centro ambiental, conocer el ambiente, porque si no, no tenemos educación ambiental real. Entonces, bueno, la intención es esta, que los chicos participen. Las escuelas están muy activas, a raíz de esto también los secundarios tienen sus proyectos puntuales. El CP68 presentó un proyecto de guardias ambientales. Con el CP17 hemos hablado también con los profesores de la Orientación de Medios y hay un montón de ideas para trabajar internamente con los chicos que están trabajando en producción de medios. Van a hacer la cobertura de las acciones que realicen los otros colegios y por ahí hay un proyecto interesante que no vamos a contar, pero va a estar bueno para el final, para el cierre. Y por último, el Jaime de Nevares, que también ahí estamos cerrando un proyecto por ahí de compostaje en la escuela. Me he reunido con los chicos, hemos tenido una reunión cercana, les he preguntado cuáles son las problemáticas ambientales que ellos detectan en la comunidad. Y entre ellas hay muchas que tienen que ver con los residuos. Por ejemplo, los residuos dispersos en la vía pública, las colillas. ¿Y qué hacemos con los residuos húmedos? Y en este sentido hay algo muy interesante que le quería contar a la comunidad que tiene que ver con los talleres de compostaje casero. Desde Educación Ambiental Girsu creemos que la comunidad tiene que conocer sus residuos húmedos y saber que puede generar un abono riquísimo para su jardín. En este sentido, Estela López de Economía Social y yo venimos trabajando desde el año pasado para armar un material de capacitación de la comunidad. Hemos realizado capacitaciones en ecohuertas, donde Estela me ha invitado, organizado también con el INTA. Agradezco esa participación. Y bueno, a raíz de eso armamos talleres que a partir de junio van a salir. Vamos a ir por los barrios dando estos talleres de compostaje para acercar a la comunidad lo que implica hacer un compostaje real. A perderle también un poco el miedo a las cosas que nos puede traer hacer un compostaje porque básicamente es eso, es aprender. Y esto va a llevar un tiempo. Yo veo que la comunidad tiene muchas ganas de participar. Por los barrios se ven contenedores divididos cada vez más, o sea que este tiempo que la comunidad se está tomando es el tiempo normal, evidentemente, que la comunidad necesita para seguir. Obviamente que hay mucho más para hacer. Está la idea de que podamos incluir promotores ambientales y continuar con GIR su puerta a puerta, porque ese es un proyecto muy fuerte al que apostamos mucho, es de educación ambiental. Le pedimos a los vecinos que si tienen dudas, que se acerquen a la dirección de residuos, a consultar por la separación. Esto es un proceso de aprendizaje y las dudas hay que evacuarlas. Entonces, nosotros nos estamos acercando también a ellos. También si tienen dudas sobre recolección, si no les recolectan el día que corresponde, o bueno, si tienen alguna duda o problema particular, les pedimos que por favor se dirijan, en este caso no de trabajo yo directamente, pero en dirección de residuos van a saber asistirlos de lo que es más técnico operativo. Y en cuanto a educación ambiental, bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta con el apoyo de la comunidad. Espero muchísimo. Y la verdad que este desafío con las escuelas va a ser muy importante van a ver que el cambio va a ser grande. Ya no es novedad decir Girsu, ¿no? La gente ya lo conoce. Creo que no. Al principio decía Girsu y todo el mundo me miraba como diciendo ¿y esto de qué se trata? Y ya hoy en día, después de ocho meses de operación de Girsu, la verdad que ya todo el mundo dice por lo menos, o Girsu o Girsu. Pero bueno, vamos en camino. Municipalidad de Villa La Angostura.